Hago este live para comunicar una situación que ha estado pasando que pues como saben muchos de ustedes me han estado preguntando que qué está pasando conmigo, que qué está pasando con Azteca, convenga la alegría, que ya no me ven al aire, que si ya no voy a estar. Pues bueno, no había podido hablar del tema, pero ya estoy aquí para explicar un poco qué es lo que está sucediendo con toda esta situación de Tebazteca y me pone súper triste avisarles, informarles a todos ustedes que efectivamente yo ya no voy a estar trabajando con Tebazteca, ya no voy a estar saliendo en Venga la Alegría. Sí es una situación que obviamente me pone pues súper triste porque yo consideraba Azteca pues mi casa, ahí nací, ahí crecí, ahí mi carrera empezó, entonces yo siempre voy a estar súper agradecida con la empresa. Azteca es una empresa que yo quiero muchísimo, les digo pues aquí nací, aquí crecí, pero desde la fecha del 14 de enero, que fue el fin de semana 14 y 15 de enero, yo ya había presentado mi renuncia, dejé de trabajar, a partir de esta fecha yo ya no estoy trabajando en la empresa de Tebazteca, ya no estoy trabajando en Venga la Alegría, dejé de prestar mis servicios en ese fin de semana, como muchos habrán dado cuenta porque ya no estuve al aire. Yo notifiqué a Tebazteca con anticipación que esto estaba pasando, ya no estoy en Venga la Alegría porque yo renuncié, porque tengo propuestas nuevas de trabajo, creo que todo en esta vida se trata de crecimiento y de tener nuevas oportunidades, crecimiento personal, crecimiento profesional y pues bueno, yo notifiqué a Tebazteca con anticipación que es lo que estaba pasando, pues que tenía nuevas propuestas de trabajo y que las quería tomar porque era una oportunidad buena para pues crecer, pero tuve pasivas por Tebazteca, no me contestaban los mensajes, yo trataba de poder solucionar esta situación de que ya iba a renunciar con nuevas propuestas de trabajo y pues bueno, lo único que obtuve fueron evasivas por parte de la gente de Azteca, no me contestaban los mensajes, yo quería poder seguir con el proceso y no lo estaba logrando, incluso lo que me pone súper triste porque yo considero a Teca como mi familia, empecé a recibir amenazas evasivas, me trataron de intimidar, pues por esta situación que estaba pasando de que yo iba a dejar la empresa, incluso desde noviembre estoy pidiendo una copia de mi contrato, porque bueno, estoy asustada con abogados y yo sé que es un derecho mío poder tener la copia de mi contrato pues para poder defender mis derechos y hasta la fecha no me han dado una copia del contrato que yo tenía con Azteca que ya no está vigente porque yo ya presenté mi renuncia y pues entonces es lo que estoy esperando.